En febrero de este año, el gobernador Hugo Pazalacua puso en marcha el Fondo de Crédito de Misiones y con él motorizó el sueño de cientos de emprendedores misioneros, hombres y mujeres que pese a la crisis no menguan en sus esfuerzos por emprender y salir adelante. El crédito que ellos te otorgan es según tus ingresos. A mí los ingresos que yo tengo no me daba para adquirir un acero kilómetro, pero podía adquirir este modelo. Entonces acondicioné esa camioneta, llevé la documentación a la municipalidad y ya me dieron la habilitación provisoria y o sea que en estos días sale la definitiva porque reúne todos los requisitos y las condiciones para poder circular. Este es el caso de Nibia Yegros, quien desde hace 34 años se encarga de llevar de forma segura a los niños posadeños de la escuela a su casa. Con ella ya pasaron dos generaciones de estudiantes, muchos que hoy ya son padres y siguen confiándole el traslado y la seguridad de sus hijos. Gracias a Dios siempre bien, no necesitamos hacer publicidad para tener la capacidad completa de nuestros niños porque se van renovando, o sea, yo estoy llevando actualmente hijos de chicos que iban con nosotros en el tramo. Entonces es una satisfacción, o si no, primos, amigos que te recomiendan y bueno, llega un momento que uno ya está con la capacidad completa y trabaja bien. Sin embargo, debido a la crisis, Nibia hoy no podía actualizar el modelo de su transporte escolar y es allí donde la Caja de Fomento de Misiones hace su aporte, financiando y promoviendo la actividad de Nibia, al igual que el desarrollo de otras pymes misioneras. Eso es fundamental, porque si no, si yo no adquiría esto, o dejaba de trabajar, si no me podía comprar una camioneta nueva, o bueno, tenía que ver cómo hacía, ¿no es cierto?, adquirir en otro lugar otro préstamo, pero las tasas son muy altas. Y bueno, entonces eso también nos dio la posibilidad de poder adquirir al crédito. Y a mí me sorprendió, porque en 20 días ya me habían llamado y ya estaba como que todo solucionado, ¿no es cierto?